Nacho es un profesor de historia que se enamoró de una algarrobeña y lleva 3 o 4 años por aquí por Algarrobo lo hemos adoptado, ya lo hemos hecho algarrobeños como muchos de aquí, que no soy de Algarrobo Costa pero como tenemos el corazón que tenemos los de Algarrobo Costa, los de Mesquetilla, los de Trayamá y los de Algarrobo Pueblo adoptamos a todo visitante que se quiera implantar aquí con que Nacho, háblanos de ese tesoro que tenemos por ahí escondido de ese turismo con cultura, mezcla con playa y la palabra es tuya Bueno, en primer lugar, buenas noches vecinos y vecinas de Algarrobo Costa como bien decía Mari, vine a este lugar me enamoré de la mujer de mi vida formé familia y aquí me he quedado como muchos y muchas de vosotros y de vosotras cuando participaba por mi formación al estar en la universidad cuando hablaba con Mari me decía Nacho, tenemos que cambiar esto hay que potenciar el turismo hay que hacerlo de una manera sostenible de hacerlo de una manera correcta y no vender lo que no se puede hacer por eso, cuando nos pusimos a trabajar lo primero que detectamos es que las cosas se habían hecho bien es decir, que había buenos mimbres ¿cuáles eran esos mimbres? pues bueno, aquí hay que agradecer también a la corporación a todos los que habéis trabajado este año, incluido Alberto pues bueno, se han recuperado las torres se han puesto en valor se han hecho los estudios en la zona arqueológica de Trayamar y a partir de ahí se han generado esa serie de mimbres que va a permitir que yo ahora les explique tres cosas qué, por qué y cómo ¿qué es lo que vamos a hacer? en primer lugar, se trata de potenciar el turismo cultural y el turismo gastronómico el turismo gastronómico es una cosa que ya tenemos muy asentada ¿por qué? pues porque cualquiera que se pasee por aquí o que se vaya paseando desde febrero sabe que los bares están llenos todos los fines de semana y cuando llegue el turismo de verano muchísimo más pero nos falta una cosa que es que la gente se quede la gente viene, come pero hay que hacer ese atractivo para que la gente termine de quedarse para que sigan aquí ¿por qué es importante esto? pues bueno, vamos a ceñirnos a los datos el año pasado casi 28.000 turistas visitaron Algarrobo casi 28.000 turistas ¿sabéis cuántas personas están censadas a día de hoy? 6.625 fíjense los datos y la diferencia tenemos una potencia turística que hay que desarrollar y que hay que explotar por dos motivos fundamentalmente ¿por qué? primero, porque tenemos una gastronomía y una pesca que hay que cuidarla a los pescadores hay que cuidarlos y eso tiene que llegar a la mesa sin ello no podemos hacer que esta tierra crezca y que prospere y por el otro lado están los agricultores sin ellos, ahora después hablaremos tampoco puede llegar ese material de primera a la mesa por tanto, nuestro compromiso es ese desde el punto de vista cultural ¿cómo lo vamos a hacer? primer paso vamos a crear la sala arqueológica que explique qué es esta tierra porque aquí hay un potencial histórico fenicio que no se le está sacando rendimiento muchísimos lugares de la asarquía con mucha menos historia que nosotros venden más esto no puede ser tenemos el, digamos, el enclave fenicio más importante a nivel internacional que aparece en todos los libros de historia de historia fenicia, de arqueología que ustedes cojan el ayuntamiento lo puso en valor y es el medallón que tenéis que aparece encima de Ayuntamiento de Algarrobo ese medallón es único y eso no se vende no estamos explotando eso y eso es lo que venimos a hacer además de esa sala arqueológica vienen una serie de rutas que van a unir el pueblo y la costa o la costa y el pueblo mírenlo como quieran por un lado se va a poner en valor esa ruta y una de las paradas fundamentales va a ser la tumba de Trayamar o la tumba, digamos el enclave de tumba de Trayamar que es lo que hay ahí y vamos a llegar al pueblo y este era uno de los compromisos con una de las asociaciones y es potenciar esas rutas de bandoleros y potenciar en el pueblo esa parte del bandolerismo por tanto esas son grosso modo las grandes digamos grandes proyectos que están hechos pero también Marín no hay que olvidar una cosa y se ha quedado una espinita clavada con el tema de playas aquí hay que mejorar esas entradas para las personas mayores aquí hay que mejorar esas entradas y es verdad que es duro porque se llama la puerta de la administración esto no depende a veces no depende de toda de una administración que sea la local la gente piensa que sí pero tenemos ese error y eso hay que arreglarlo eso hay que arreglarlo porque el turismo que tenemos es un turismo familiar no tenemos un turismo de borrachera no tenemos un turismo de grandes de macro festivales no tenemos un turismo familiar tenemos un turismo que se deja mucho dinero y tenemos un turismo tranquilo y eso es lo que hay que potenciar a partir de ahí Marí yo te voy a pedir medio minuto sabes que desde que me desde que me pediste que me yo estoy que a ti te gusta ya es que si no no es él yo desde que me pediste que me enrolara lo bueno y lo que me gusta de 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 los compañeros y de las compañeras del partido es que uno puede hablar con total sinceridad y decir lo que piensa y a tenor de lo que estamos viendo en la campaña pues hay ciertas cosas que hay que decirlas uno las piensa y ahora hay que decirlas en primer lugar se está llevando a cabo una campaña de desprestigio contra los trabajadores del ayuntamiento ¿esto qué es? ¿qué es eso de meterse el resto de formaciones políticas con trabajadores del ayuntamiento y desprestigiar su labor su trabajo o su día a día pero tenemos más la última fue ayer la última fue ayer a unos metros aquí bueno en la otra punta donde se dijo que la policía pues que hacía mal su trabajo ¿cómo aspira uno a gobernar metiéndose con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿de verdad? ese es el nivel y se decía de ellos que que no multaban que multaban muy poco claro eso pasa porque no se miran las cifras cuando uno mira la cifra ve que tiempo atrás en tiempo del PP pues bueno en 2011 tenían 145 multas 2008 partidos socialistas más de 500 ¿qué es eso señora Natacha? de decir que no multan y de poner en duda el trabajo y la labor de la policía sin esos datos eso no está bien yo entiendo que que vengan algunas a vivir de la política todo eso no lo hace también eso es lo que tenemos yo entiendo que vengan a hacer eso pero lo que no se puede hacer es meterse con trabajadores del ayuntamiento cuando han arruinado el ayuntamiento y cuando dejaron el ayuntamiento hecho unos zorros que eso hay que contarlo también cuando estaban gobernando más de 3 millones de euros de deuda cuando lo asume este ayuntamiento casi esos 3 millones 2 millones 900 largos tenía el ayuntamiento en ruina lo pagasteis vosotras y lo pagasteis vosotros y de eso ni uno no se dice absolutamente nada y resulta de que lo coge esta mujer coge el toro por los cuernos y deja la deuda en 686 mil euros cerrada el año pasado ojo con el crecimiento que ha tenido Algarrobo por primera vez nunca ha habido tantas personas en Algarrobo viviendo 6.625 la deuda ha disminuido el paro ahí lo has hecho bien ahí lo has hecho bien eso sí es verdad pasa de un 24% de paro y lo deja según los últimos datos en un 14 largo 15 corto de de paro y eso significa básicamente para que todos nos entendamos que 4 de cada una persona con Natacha estaba en paro 4 una de cada 4 estaba en paro y con María José uno de cada 10 yo creo que la diferencia es abismal pero estos días decía que estos días estamos asistiendo a el perpento varios y varios pintos por parte de todos los partidos no sé si les suena yo entiendo que sí los aparcamientos de Casabalate que yo sepa yo llevo bajando todos estos años atrás y yo siempre he aparcado ahí y ahora resulta que es una medida nueva y novedosa del Partido Popular ellos ahora van a poner aparcamiento pero si vamos 4 años aparcando ahí al menos desde que yo estoy aquí que estamos hablando ¿qué es eso de nuevo? ¿cuáles son las propuestas? ¿cuáles son las medidas? y cuando uno escarba se da cuenta de que no tienen de que no hay proyectos detrás de que el único partido que mezcla o que tiene experiencia de gobierno capacidad de gestión y conocimiento de la administración es el partido que lidera María José somos el partido socialista obrero de Algarrobo esos son los únicos que mezclan experiencia gestión y conocimiento de la administración me va a hacer que te interrumpa un poquillo porque hablando de lo de la deuda me ha acordado una leñezota cuando empezamos a reformar el ayuntamiento Alberto hubo un vecino que me dijo que íbamos a transformar todo el ayuntamiento y yo con mi ocurrencia en mi disparate que me ocurran algunas veces eso casi tirará de la hemeroteca a veces es verdad lo que estoy diciendo ese 15 creo que fue un 15 de junio cuando tomamos posesión por primera vez pues hubo una señora que nos dijo que en el ayuntamiento había 200.000 euros cuando llegamos los socialistas buscamos las cuentas y no había 200.000 euros entonces ahora en forma graciosa pensamos que lo mismo estaba debajo de las locetas y por eso hemos transformado todo el ayuntamiento pero es que estamos llegando al final y corrígeme porque quiero levantar suelo de abajo y los 200.000 euros no apareció por ningún lado no sé dónde estarán pero seguimos buscando a ver si lo encontramos pero va a seguir una anécdota una anécdota una cosa es que si no lo digo tú sabes que yo reviento yo si no lo digo reviento reviento porque ahora resulta no sé si conocen yo entiendo que sí Casamango Casamango claro de toda la vida no no sé si os suena se paseó por aquí un talas de la Lucena que es quien avala a un nuevo partido nuevo partido que se presenta a las elecciones y hubo un pleito por esa casa por el cual los algarrobeños y algarrobeñas pagasteis más de un millón de euros por ese pleito y ese pleito la parte demandante era este señor y quien estaba gobernando en ese momento era la señora Natacha más de un millón de euros que se han pagado que lo habéis pagado porque lo estamos pagando entre todos al final esto es una cosa que se mete en deuda y lo pagamos todos por tanto como decía antes eso hay que ponerlo sobre la mesa y hay que poner sobre la mesa una cuestión que es primordial y es que no se puede gobernar sin conocimiento de la administración hay quienes se están presentando y hay quienes se están creyendo que gobernar es una tarea sencilla y que se hace sin experiencia ninguna que por el hecho de ser joven ya tienes derecho a gobernar ¿esto qué es? ¿yo por ser joven tengo derecho a gobernar? ¿de cuándo? ¿por qué se desprestigia así a las personas mayores? yo siempre hablo de una anécdota personal o sea a mí siempre y probablemente a aquellos que pintan ya cana y que tenéis niños y niñas haya pasado de chiquito te vas a equivocar o chiquita no hagas esto que lo estoy viendo venir te vas a meter en esto y al final te equivocas ¿y qué pasa? que al final se equivoca y ahí están los padres y las madres teniendo que rescatar o ayudar a los niños y niñas por tanto no hay que desprestigiar las carnes es una cosa que es buena el próximo el próximo día 28 entiendo que están nerviosos probablemente sea básicamente porque Algarrobo tiene más empresas más empleo menos deuda y una potencia económica que lo ha conseguido María José Ruiz y por eso hay que votar al Partido Socialista por eso hay que votar al Partido Socialista así que María más del 90% del programa se ha hecho lo que no está todavía guardado en cajones y esperando respuestas y se va a hacer y por eso los socialistas vamos a las elecciones tranquilos tranquilos y vosotros y vosotros decidiréis a día de hoy las pensiones han subido la economía en Algarrobo va mejor hay más empresas hay más trabajo y por tanto ahora le toca a ellos decidir pero los socialistas venimos con el trabajo hecho con la tranquilidad y la seriedad de que lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien por eso voten al Partido Socialista muchas gracias bueno pues llega el momento de presentar a nuestro anfitrión